Había un retraso, pues, los desechos, inversión del gobierno del Estado, ¿qué pasó? Nos deben del año pasado y luego no nos aprobó el presupuesto de este año, ¿qué onda que traen ustedes? Pero ¿saben qué? Cuando menos me logré traer un millón quinientos veinte mil pesos del año pasado, obras que estaban retrasadísimas, en donde ya el beneficiado había puesto su lanita y la lana del ayuntamiento, aquí la tengo yo, ahí está apartada en una cuenta con la tesorera. Entonces, ¿listos los otros? Son los inmediatos, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete proyectos, inmediatos que se van a empezar en esta semana que viene. Ya está la lana aquí, me la traje, un millón quinientos sesenta mil, más aparte lo que le metimos de lana, más lo que pasó, el beneficiado, son dos millones trescientos, algo así. ¿Esos recursos a qué tipo de obra van a ir? Sabes que van muchas a las escuelas, ¿te acuerdas de aquellos techos que piden las escuelas y obras muy necesarias? Entonces, qué bueno que las escuelas sean mortificadas, ¿sabes por qué lo han hecho? Porque no han venido recursos del Estado, pues. Entonces, viéndose ellos en la gran necesidad, prefieren hacer, ¿qué? Rifas, verbenas, ¿qué más? Quermeses, y prefieren buscar una lanita, ¿ya? Decirles, yo pongo tanto, tú en Semecop, tú pones tanto y el ayuntamiento pone tanto. Y cuando ellos no tienen lanita, el ayuntamiento les ha dicho, yo les ayudo con algo más. Pero la cosa es que hagan su obra. Pues vamos a hacer siete obras, ya listas y las empezamos en unos días más. Ahí yo tengo una junta de aprobación en el Consejo y ahí va, ya lista la obra. Ya está la lana, ya se tomó la decisión qué va a construir y van a empezar inmediatamente.